¡Un, dos, tres! ¡Amigas! La comedia entretenida Ay, no entiendo ¿Por qué el hijo de Florencia tiene el mismo lunar? Y ese lunar solo lo tiene en los Tomalá Matthew, Dylan Matthew, Dylan Ay, mi amor preciosa ¿Sabes qué, mi amor? Estaba pensando en que yo no quiero que tú corras con la suerte que corrí yo Yo quiero que tú tengas a tu papá y a tu mamá juntos Y bueno Creo que estoy abierta a enamorarme ¿Por qué no? Aunque no conozco a tu padre biológico Siento que es de buenos sentimientos, mi amor ¿Tú qué opinas? Sí, ¿verdad? Ay, mi amor Muy pronto vas a tener un papá Ahora sí vamos a dormir y que sueñes con los angelitos Ay, chamito Tú vas a salir de esta yo lo sé ¡Ay! ¡Qué manera usted! ¿No es verdad? Ay, creo que estoy quedando dormida A mí es que me va a dormir con todos los cabezazos que me ha dado Mire, señora Cástula Mire, si usted quiere vaya a descansar a su casa y regresa mañana, ¿sí? Ay, no, no No puedo, no puedo Este niño lo único que tiene es a mí y su abuela Bueno, y su madre que está en camino y su padre no sabemos dónde anda Mire vaya a descansar vaya a dormir Fátima y yo lo vamos a cuidar Sí, sí, va Bueno, ya que insisten tanto Adiós, mi amor Ay, qué rico Vamos a dormir Se fue ¿Qué te puedo decir? No hay mucha insistencia 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 ¿Qué pasó, qué pasó, negrito? Recién te despiertas tú, recién te despiertas tú No, 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 tú me pegaste, negra Me pegaste un almohadazo ahorita ¿Yo, negro? Negra, no te hagas, no te hagas Tú me acabas de pegar un almohadazo ahorita ¿Qué te pasa, negra? ¿Qué es loco? Esa no es la forma de despertar al amorcito de tu vida, negra Negro, tú has de ver, he estado soñando Y yo... ¿En serio? Bueno, bueno, está bien, ya, ya Ya, ya, ya que me despertaste Dame un besito, negra ¿Eh? Primero lávate los dientes Pero, negra, ¿por qué te pones así? Sí, yo entiendo que uno a veces se levanta con el aliento complicado, pero... ¡Ey! ¡Dios mío! Ay, negra, ya ¿Sabes qué es lo complicado? ¿Qué? Lo complicado es el amor en esta casa Oye, es que, a ver, déjame pensar ¿Cuándo fue la última vez que me hiciste un desayuno? A ver, como que nunca, porque la verdad es que no lo tengo presente Bueno, yo tampoco me acuerdo, negrita linda, pero... No te pongas así, te lo hago ahorita y ya está ¿Eh? ¿Eh? ¿Ves? Es que yo tengo que decirte las cosas A ti nunca te nacen ¿Cuándo vas a decir, mi amorcito, te hago un cafecito o un tecito? Nunca, porque a ti no te nacen Te estoy diciendo que te lo voy a hacer, te lo juro que no hay... Que te acomode a ti, ¿no? No hay nada, no hay nada, por favor, negra, ya Es que, oye, de verdad, es que tú eres despistado Medio lento Medio ocioso Cochino Para, para, mira lo que estás diciendo ¿Por qué me dices cochino, negra? Yo me baño todos los días A lo mucho es pasando un día porque a veces hace friecito, ¿sí o no? Ah, y los gases nocturnos porque estás medio gaseoso también Claro, esos torpedos que te lanzas a medianoche Aquí vas a hacer un hueco en el colchón uno de estos días Para, 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 negra Oye, déjame decirte algo Hoy amaneciste con los genes de tu mamá Pero activados al máximo Al máximo ¿Qué vas a hacer? Para que hable con ganas Oye, en el estadio, qué violenta que estás, negra Ya Es que la verdad que me haces ¡Ya! Es coraje, ya Por allá fue, por allá Pero para que tengas ahí presente Ya, ya, negra Te hago el desayuno y todo Pero que, contrólate ¿Qué está pasando? Mi amor, buenos días Mi amor ¿Qué? No me digas que te pasaste escribiendo toda la noche Mi amor, ¿no será mejor que paramos? Paré un ratito para preparar el desayuno ¿No quieres desayunar? ¡Shh! Ya está bien, te dejo terminar ahí Yo voy a preparar el desayuno, ¿ok? Voy a preparar el desayuno Para darte de comer ¿Qué te provoca? ¡Shh! 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 Este y eso Me pica todo el cuerpo Entonces, sácamelo En este instante Sácamelo Es y ya ¿Estás segura que quieres que te lo quite? Sí, sí Porque no lo son parte de un mal Me pica todo el cuerpo Me pica la espalda Me pica la nariz Me pica los dos Hasta la parte del cuerpo Que nunca pensé que me podría picar Me pica Ya, ya, espérate ¿Qué? ¿Dónde está la sierra? Creo que está allá por la fruta No te intentes pelar una yuca Con esa sierra ¡Ay, no soporto más eso! ¡No, tranquilízate, ah! ¡Emer! ¡Emer! ¡Esto, esto, esto! ¡Emer! Calma, 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 calma Espérate, hay algo que no me cierra ¿Por qué no te quitaste el yeso Cuando te dejó pateado Frickson? Porque yo pensé que iba a volver, ¿sí? Además, yo pensaba cobrar un seguro De fractura Aunque todo era mentira Porque le pagué ese doctor Eres una irresponsable Eso no se hace ¡No me señales así! Deja de ser una irresponsable Beverly, que tú no puedes creerlo ¡Vos! No puedes creerlo Perdón, perdón Ya, bueno, y después de todo esto Ay, ¿dónde tú me llegas a esta cortada? Tranquila, no pasa nada ¡No, tranquila, tranquila! ¡Ya! ¡Ay, silencio! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es que hacen? ¡A tu escándalo! Ya, ayúdame a quitarme este yeso Que no lo soporto más ¡Ay, yo tengo un método más fácil! ¿Qué? ¡Este! Esto, I'm not a cangrejo I'm not a cangrejo ¡Pero es que yo lo voy a chiquitando, mira, ¿eh? Yo con esto le voy a quitar todo Y eso de una, solo golpe ¡Cállame, cállame! ¡Fátima! 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 ¡Mira, Fátima! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡El niño! ¿Qué le pasó? ¡Dime! ¡No, no le pasó! ¡Mira, Fátima! ¡No le pasó nada al niño, dale! ¡Nada! ¡No te preocupes por gusto! ¡Te pones como histérica, loca! Te hice un cafecito Eso era todo Ay, pero es que, niña, tú también ¿Cómo me despiertas así alborotada Y no me dices gracias? ¿Y dónde está el azúcar, mamita, del café? Aquí se acabó Ay, Dios mío, tú sí quieres, ¿no? ¿Verdad? La buena voluntad, le quita Mi patrona ya tiene que estar llegando ¡Ay, Dios! ¡No, no! ¡No, no! ¡Disculpe, disculpe! ¡Es mi taxi! ¡Es mi taxi! ¡Por favor, es una emergencia! ¡Lo siento muchísimo! ¡Lo siento muchísimo, por favor! ¡Al hospital! ¡Muévanse! ¡Muévanse! Hola, Agapito ¿Tú todavía me quieres? Por supuesto, mi amor ¿Cómo no la voy a querer? Si usted es un mujerón Una mujer inteligente Usted es el amor de mi vida ¿Qué más puedo pedir? Sí, Agapito Pero me sacaron el útero Soy una mujer incompleta Mira Soy como un ceviche sin chifre Como unos patacones sin queso Como un bolón sin chicharrón y queso Agapito Me sacaron una parte de mi cuerpo Que yo ya me había encariñado Amor No se pongan tristes Mira, el doctor dijo que lo importante es su salud Además Usted ya cerró la fábrica Por Dios Que eres bien tosco para consolar, Agapito Ahora ¿Qué más te necesito en estos momentos duro de mi vida? Amor Usted más que un consuelo Necesita la ayuda de un profesional Usted lo que necesita es una psicóloga ¿Me estás llamando loca? ¡Yo no estoy loca! Negrita linda de mi vida Ya está tu desayunito ¡Qué lindo, mira! ¿Qué es esto? ¿Cómo qué es esto? ¿Qué es esto? Té, pues, negra Té Es la única cosa que yo sé hacer Técito, negra ¡Lindo! Ah, ya sé Lo que tú dices es que le hace falta alguna cosita Así como para masticar Así o no ¿Tú crees? Claro, negra Negra, 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 negrita A ver, escúchame un ratito Escúchame dos palabras, negra Negra, ¿qué te está pasando? Dime la verdad ¿Qué me está pasando? Sí A mí nada Ah, ya No, nada Es que te noto rara Dime la verdad ¿Algo te pasa? Sí, sí ¿Qué me va a pasar? Si yo estoy feliz Mira cómo me río Negra, negra, negra Ah, ya sé Ya sé lo que te está pasando Lo que tú tienes es Yoconditis aguditis Yoconditis aguditis Eso es, claro ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Deja de hablar tanta tontería ¿Qué es eso? No, negra Yoconditis aguditis Es que tú te estás transformando en tu mamá O sea, estás mutando Hay que llevarte Hacerte ver, negra Para ver si buscamos un antídoto o algo Porque si no, imagínate, negra Estamos malos Mira, deja de hablar tanta tontería Pero, negra, ¿por qué te... ¿Y sabes qué? Ya no hago nada Hazte tú el bolón Negrita Negrita linda Negra Genaro Llegué, negrita Llegué, llegué ¿Dónde estabas? ¿Cómo dónde estabas, negra? Dime en este momento, genaro Tomala, ¿dónde estabas? Pero mira lo que me estás preguntando, negra ¿Dónde estabas, pues? En el trabajo Contesta, está pensando, ¿verdad? Dime dónde estabas Pero, te estoy parando Contéstame Escúchame Te estoy escuchando Pero para un ratito, negra Estaba en el trabajo Te estoy diciendo ¿En el trabajo? Sí A ver, ven acá ¿Qué? ¿Qué tengo? ¿Qué, qué? ¡Hueles a grilla! Genaro, tómalas ¿Dónde estabas metido? De verdad es que si yo me entero Que llegas a estar con una grilla Mira, yo te agarro de las ¿De las qué, negra? De las orejas Y te las dejo como Dumbo Porque... ¿Pero por qué? ¿Estás chapeado? ¿Chapeado en dónde, negra? ¿Chapeado estás? ¿Dónde estoy chapeado, negra? Ahí está chapeado Escúchame, escúchame No, no, no pienses así, negrita ¿Entonces qué quieres que piense? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? En la panadería En la panadería, negrita linda Porque mira Te compré tu pancito El que te gusta ¡Ay, el raro! El enrolladito El de dulce ¡Ay, qué rico! El otro, el que es mixto Y todo eso ¡Ay, huele riquísimo! ¿Te puedo decir algo, negrita? Y no te vas a enojar Dime Mira, es que ya no comas pan Porque te estoy viendo Que te estás poniendo Un poquito como deforme En otro caso me estás diciendo Que yo soy gorda Negrita, ¿por qué no comes la chuga? En esta momento dime ¿Por qué? ¿Por qué me estás diciendo gorda? No, no, negra ¿Y yo no estoy gorda? ¿Y yo no voy a ir a comprar este poquito? Sí ¡Qué bestia, Genaro! Anda, cómprame más Yo quiero más No, no, negra No, no, no No voy a ir a comprar nada ¿No vas a comprar nada? No, negra Ah, te voy a chacretear entonces No voy a comprar nada No, por favor, no Por favor, no hagas eso Por favor, le grita Te voy a coger te chacretear Genaro, por favor Para, para No, no No, no No, no No, no No, no No, no, Dios mío No, no No, no ¿Qué? No ¿Qué te pasa, por Dios? Negrita linda de mi vida Dime, dime, eres tú Eres tú, Génesis Mi amor, mi amor, mi vida Eres tú Déjame verte, mamita linda Ay, mamita, mi cielo, mi cielo Eres tú, eres tú No, que no te parezcas a tu mamá No, no, negrita, no ¡Ya! ¿Sabes qué? Deja de hablar tanta tontería Que no te aguanto Pareces loco gritando Sí, ese eres tú, mi amor Genesita, mi amor de mi vida Mamita linda Solamente te pido un favor No te parezcas a tu mamá Es más, no envejezcas nunca, mi amor Y otra cosa Ya no comas pan Te voy a prohibir que comas pan Nunca más pan Pan, pan, no más No más, así no Pan, pan Negra, hermosa Mi negra Hermosa Mi neguita, bella Y hermosa Linda, mamita linda Sigue siendo la misma Dios mío Ay, qué lindo La lesión cerebral de su hijo Es muy delicada Lo vamos a tener que operar O el daño puede aumentar ¿Operar? Mi amor ¿Cómo se siente? ¿Deciste algo antes que me vaya? ¿A dónde vas? A trabajar, pues O sea que me vas a dejar sola, Gapito En plena recuperación Tú sabes que yo no puedo hacer esfuerzo ¿Quién me va a limar los gallos? ¿Quién va a cocinar? ¿Quién va a planchar? ¿Quién va a barrer? ¿Tú qué quieres? Que se me salten los puntos Que se me salgan las tripas Que se me pudra Eso es lo que quieres, no Ay, no, la mamita Gapito Si la Gapita se va Me quiere dejar sola En mi recuperación Mi amor Tengo que ir a trabajar Vea Cuando venga Yo la atiendo como una reina Como usted se merece Pero ahora Tengo que ir a trabajar No puedo faltar Mamita Déjelo que se vaya Aparte Usted y yo Tenemos que hablar De ese temita ¿Se acuerda? Oye, por cierto Le preguntaste De quién era ¿Tú no te ibas? Mi amor Y usted no estaba llorando ¿Por qué me iba? Bueno, ya no Te fuiste Desaparece Anda a trabajar Y trae plata Uy Ya aquí está mi hija Que me va a cuidar Ya, ya, ya Me voy Me voy Vaya, Gapita Vaya con bien Mi Lulú está dejando La vida en su blog Algo que se escribe Con tanta pasión Tiene que ser bueno O por lo menos Tener algo de bueno Yo creo que eso Tiene que ser visto Por un especialista De pronto De pronto Mi chiquita Tiene madera De escritora Tiene que ser frío Buenos días Ay, mi Blurry Buenos días Me trajiste desayuno Qué bueno Porque yo andaba Es hambreadísima Ya me desmayaba Bueno, traje ahí Pasteles para dos Ay, en serio O sea, me trajiste También a mí Gracias, vale No te hubiese molestado No, para ti No hay Traje para dos Bueno, para las dos, ¿no? No, para las dos solitarias Que tiene Fátima en la panza Para eso Pero ahí Pero si está para acá Que si este habla Es porque tiene boca Yo no tengo ninguna solitaria Yo me desparacito Me expurgo todos los días Está riquísimo Gracias Fátima Fátima, dime dónde está mi hijo Dime dónde está el hijo Por favor Llegó Acá Ay, Fátima Dime dónde está el niño Cálmese, patrón Ay, ay Fátima, dime que ya está bien Dime que mi carota Está bien, por favor Mira, patrón Yo le voy a decir la verdad Carlitos está bien mal No despierta aún Amiga, no se puede limpiar bien Ella, ¿qué pasó? Ella, no me esté molestando Que no me acostumbro todavía A caminar bien Si el peso del yeso Pero ya de a poco Voy aflojando ¿De a poco voy aflojando? Sí Eso no dicen las malas lenguas Dicen todo lo contrario de ti What a very consul for you Ya, ya, hermano, pero miñita Calma, calma Oye, que estás parada Ya, cámbiate de canal Que estás porquería nociva ¿Te estaré? ¿Puede sea qué? Párate tú y camé No va a estar cambiando Ya quisiera Que varios sujetos Intentaron secuestrar A su hija De cuatro meses de nacida No puedo creer en serio Hay tanta gente porquería Secuestrar a un niño ¿Qué tiene en la cabeza? Esta sociedad Se está yendo al demonio Oye, pero Si estás viendo La cantidad de plata Que van por el rescate Dios mío Son secuestro Ahora con todo ese diente Se van a forrar Señor Su hijo por el momento Está estable Pero todavía no está Fuera de peligro Tenemos que esperar Para ver cómo evoluciona Su lesión Tiene Una inflamación En una zona delicada Del cerebro Lo tenemos sedado Para hacer la tomografía Y dar con un diagnóstico preciso Carlitos, mi amor Papito, despírtate, ¿sí? Me ayudo, mami Yo estoy Pero de verdad que ya colapso Te lo juro que si no se lo digo A mí me va a dar algo Es que Yo ya se lo quiero decir a Genaro Por Dios, de verdad Lo tengo atravesado aquí Atravesado lo tengo A ver, te voy a decir algo Yo al feísimo lo tengo atravesado aquí desde el día que lo conocí Bueno, eso es otra cosa Bueno, mi amor Tú lo que tienes que hacer es agarrarlo de las mechas Mirarlo de frente y preguntarle si eres el padre del hijo de Florencia Y si él te dice que sí ¡Se las arranca! Las mechas de la cabeza, niña Así como hiciste con la calzón floja cuando estaba hecha la grilla con tu marido Sí, mamá Porque de verdad esta duda me está matando O sea, yo se lo voy a preguntar Pero la verdad es que quiero saber Pero no quiero saber O sea, ¿tú me entiendes? Porque yo le pregunto y quiero saber Pero a la vez no quiero saber Ay, no sé, mamá Sí, yo te entiendo, mi hijita Pero ¿sabes qué? A mí no me cuadran los tiempos He estado pensando y eso dando vueltas No cuadran ¿Qué tiempo? En los tiempos que el feísimo estuvo ahí más de tres años por España Y lo que nació es recién nace el hijo de esta muchacha, pues Bueno, eso sí No coordinan Tienes toda la razón, mamá Entonces, ¿qué? ¿Eso quiere decir que Genaro no es el papá del niño? Mira, a ver, a ver ¿Y ese lunar, mamá? ¿El lunar? Ese es el problema, hija A ver, analicemos En el momento que estuvo esta muchacha allá en España ¿Cuál de los tomará? Estuvo en España ¡Gregory! ¡Ay, Dios mío! La lesión cerebral de su hijo es muy delicada Lo vamos a tener que operar O el daño puede aumentar ¿Operar? Un, dos, tres, familias La comedia entretenida Café, café, café ¿Qué? Un café, por favor Un café, sí Lo que pasa es que estoy súper inspirada y no quiero cortarlo No, 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 por supuesto Me siento como... García Márquez No, como Luis Fonse cuando escribió despacito ¿Ya? Me había olvidado decirte que esperábamos visitas ¿Qué? Sí ¿Cómo? Con estas fechas no No vas a abrir, mi vida Mi vida, no vas a abrir, por favor Tranquila, mi amor Mister Aaron Watson ¿Cómo está? Bienvenido Bien, un gusto saludarle No, no, el gusto es mío Me sorprendió cuando dijo que venía enseguida Bueno, usted sabe siempre Estamos buscando nuevos talentos literarios Bueno, y justamente por eso lo mandé a llamar, ¿no? Fíjese que yo... Bueno, yo no, mi esposa Ha estado escribiendo acerca de una experiencia Que vivió como náufraga en una isla desierta Bueno, no era una isla tan desierta, ¿no? A ver, cuénteme, explíqueme eso bien Nada, nada, ese es otro tema Sí La cuestión es que como usted es un escritor famoso Y tiene mucho talento Pues yo quería que usted le diera una leída al material de mi esposa Y nos diera su opinión al respecto Nos pudiera decir como le parece, ¿no? Claro, será un placer De repente estamos frente a un talento nuevo, ¿no? Déjeme llamarla ¡Lulú! ¡Lulú! ¡Ya voy! ¡Lulú! ¡Lulú! ¿Cómo que te voy a anhelar? ¿No has pensado en ser actriz? Mira, adelante Aquí... Carlitos está muy mal Muy mal El doctor me dice que tienen que hacer varios exámenes Tomografías que... Que tiene inflamado el cerebro No sé qué hacer No sé qué hacer ¡Lulú! 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 Solo te haces pipí Dios mío Eres como una piletita Mi chocotito Eres una nachadita Preción ¡Ya! Voy a trabajar ahora Génesis Por Dios ¿Dónde andas, niña? Así es, hija Está clarito ¿Tú crees, mamá? Claro, mi amor No hay duda El padre del hijo de Florencia Es Gregory Si no, mi amor A ver, dime ¿De dónde va a sacar ese niño ese lunar? Oye, ¿quién diría? Que al Gregory Le gustaban las gallinas viejas ¡Hizo buen caldo ese muchacho! A ver, un ratito ¿Qué? Eso significa que el hijo de Florencia Es mi casinieto ¡Ay, Dios mío! O sea que yo soy casi mis abuelas Uy, este Gregory Me la va a pagar Hacerme mis abuelas tan joven Ya, mamá Deje la vanidad a un lado Que es un tema serio Yo estoy hablando en serio Yo soy joven para ser mis abuelas Bueno, pero ya es tarde Como usted lo dice Gregory La verdad es que es el padre de esa criatura Así es, mi amor Es que Gregory es mejor que Gerardo Oye, la Florencia esa Sí que no es más grana como tú Qué bestia su boca, por Dios ¿Ves? Hablando el rey de Roma La Florencia Aló Sí, sí, sí En un rato voy para allá Espéreme ¿Qué te dijo? Ni me había dado cuenta de tiempo Pues ya tengo que ir para allá ¿Y no me vas a acompañar al hospital? ¿Me vas a dejar ir sola? No, mamita Yo la acompaño Que ella espere Atienda a su hijo, por Dios Su coltera Sí, ya la voy a ver al fuerte ¡Ay, Dios mío! ¿Qué, mamá? ¡Voy a ser mis abuelas tan pollita! ¡Qué horror! ¡Qué bestia, Dios mío! Gregory, el papá Podemos ir leyendo algo de su material Justamente está acá Y podemos ir leyendo De repente usted puede ir revisando Y yo también A ver A ver, de este lado ¡Wow! ¿Sí? ¿Qué le parece? Luis Ernesto ¿Sí? ¡Esto es un texto maravilloso! No, no puede ser, en serio Creo que es material de oro, burro No me diga, en serio Esto completamente Déjame ver, déjame Déjame ver un poquito ¿Qué hacen viendo mi computadora Sin mi permiso? Mi amor, es Es un experto Es un experto Señora Lu Tiene usted un talento Impresionante ¡Ay, mi gracias! Señora Su esposo me había dicho Que estaba usted escribiendo Pero después de leer Nada más que dos páginas Creo que estamos ante Un gran libro de éxito ¡Una película! ¡Una película! ¡Oh, I miss you! ¡Oh, I miss you! ¡Ay, por Dios, doctor! ¡Hable de una buena vez Que tiene el corazón en la boca! Bueno, eh Doña Yoconda Los análisis están bien Todo indica que vamos por buen camino ¡Ay, gracias a Dios! Si, al parecer Con la operación Logramos sacar el mal de raíz ¡Ay, doctor! Entonces estoy curada del cáncer Eh, no Tampoco es así Para evitar que Cualquier célula cancerígena Vuelva a tomar su cuerpo Usted va a tener que hacerse Radioterapia ¿Qué? La lesión cerebral de su hijo es muy delicada Lo vamos a tener que operar O el daño puede aumentar Operar Tenemos que abrir el cráneo Para liberar presión Y tratar la inflamación La operación tiene sus riesgos Pueden quedar secuelas O puede formarse un coagulo Luego de la intervención Tenemos que tenerla en constante observación Doctor, dígame la verdad Mi hijo va a ser El mismo niño que era antes Pegue con los niños Miren, miren Cómo se está quedando tranquilito Qué bestia este niño Tiene un perfil igualito al mío Si uno, mire, mire, mire Qué bestia Está cayendo ¿Ves qué lindo, eh? El mismo niño que era antes Va a necesitar terapia La rehabilitación da muy buenos resultados Señora La mantendré informada Carlos, recién aparecen El niño está muy mal Está muy mal Yo acabo de llegar Dime dónde está ¿Cómo que está fuera del país? Nuestro hijo está postrado en una cama Y tú me dices que no puedes venir a verlo ¿A mí qué me importa que sea ilegal? ¿Me escuchaste? Tu hijo te necesita Eres el peor Bueno, la radioterapia consiste en Aplicar radiación A la zona afectada En este caso La zona del útero De doña Yoconda Lo que se trata con esto Es de evitar que las células malas Vuelvan a tomarse su cuerpo ¿No? Ay, doctor Yo pensé que ella estaba curada No, doña Yoconda Este es un tratamiento de paciencia Es una enfermedad Que toma un tiempo recuperarse Pero lo importante es que Esas células no nos vuelvan a afectar Pero cada vez más cosas Más cosas Más cosas Tranquila, doña Yoconda Ya va a ver que dentro de un tiempo Vamos a salir muertos de la risa de aquí Ay, no, no, doctor Ya la risa se me terminó hace tiempo a mí Ya, ya, mamita A ver ¿Y no hay alguna indicación más? ¿Ya nos podemos ir? No, sí, ya vámonos, Génesis No, no, no Todavía tengo que darle algunas indicaciones No, ya no, doctor Vámonos, Génesis Caramba, caramba Que el doctor te está diciendo que tienes que quedarte ¿Por qué tanto apuro? Es que seguro me va a mandar a hacer dieta Sí, bueno, hay que hacer dieta ¿Viste? Te lo dije Ya, mamita Es por tu bien Sí, hay que hacer dieta Y sobre todo Usted lo que tiene que hacer Es ayudar a su cuerpo A que se recupere, doña Yoconda ¿Verdad? Tiene que hacer ejercicio, por ejemplo Tiene que caminar Camine, camine Todo lo que pueda Doctor, yo sí camino Hasta corro Ah, no me diga Corre usted Sí, lo correteo al feísimo Cuando no se deja chacletear Por toda la casa lo correteo Bueno, eso sí ¿Para qué? Sí, es verdad ¿Verdad que se pegan unas corridas? Bueno, bueno, bueno No, nada Nada de correteadas Tiene que caminar a ritmo pausado Bueno, entonces Voy a tener que atinar Atinar a tratar mejor a la gente No, no, no Atinarle el chacletazo al feísimo Así no me muevo del sitio Ay, mamá Ya, por favor Deja la violencia Mejor hay que descansar Eso es lo que tiene que hacer Así es Usted lo que tiene que hacer Es descansar Y para eso Es bueno que usted descanse boca arriba No boca abajo Porque su ocupación no lo permite ¿Cómo boca arriba? Boca arriba Usted póngase boca arriba Descanse Cruce los deditos Póngale sobre su pecho Y así va a descansar muy bien ¿Cómo muerta? No, no, no Yo no voy a dormir así Bueno, bueno Ya está bien Sin cruzar los dedos Pero importante Que usted descanse boca arriba Bueno ¿Sí? Ahora sí Yo quiero hacer una pregui ¿Sí? Este ¿Y cuándo uno puede Tener cositas? Mamá Por Dios No, no Deje, deje, deje Que pregunte Es una pregunta Normal Normal Después de este tipo de operaciones Pero por el momento No se puede Hay que recuperarse Y eso toma tiempo Así que Sería mejor que a su esposo Lo mande a unas duchitas De agua fría ¿No? No, si no es por él Que pregunto Es por mí Doctor, por Dios Usted me mata Y está por todos lados Señora Lulú En 20 años Estás riendo Yo jamás había leído Algo tan bueno Es Inédito No entiendo Inédito Nuevo Novedoso Que el público Nunca antes Ha visto nada igual Ay, bueno Es que soy única Es mi historia Y lo que yo puedo hacer Con esta historia Oye ¿Me escuchaste? Sí, sí, escuché La verdad Me parece buenísimo ¿No? Me deja leer ¡No! ¡No! ¿Por qué? Porque si yo soy tu esposo Además yo soy el más interesado En saber Qué es lo que está escrito En esta historia Nadie más va a leer Esta historia Hasta que esté publicada O mejor aún Hecha película Ay, México Hecha película Entonces creo que deberíamos Seguir hablando Necesito que me cuente Más de la historia ¿Le podría presentar A algún productor? Y deberíamos empezar A hablar de financiamiento Ay, sí Venga, venga Venga que le cuento Le cuento La parte que es Que usted leyó La última Me imagino Y lo que estaba abierto Claro, claro Bueno, en esa parte Eh, elujer de eso Eh, si estamos hablando Sí Quédate paradito ahí Que después te cuento Una cosita, ¿sí? Bueno Eh, nada Bueno, quiere saber Pero bueno Yo, yo la parte Yo, yo tenía un amigo Que se llamaba ¡Holi! ¿Cómo estás? Ah, ah, hola menor Mira, ¿y eso es limones? Eh, eh, bueno Es para venderlos En el semáforo Sí Sí, sí Lo que pasa es que Tú sabes que Hay que, hay que Versificarme menor Vale Bueno, mira Para que tengas fuerza Te traje lo que te gusta Dos reinas bebidas Se ve delicioso ¿Qué es lo que pasa aquí? A ver Ah No, 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 no Deja eso ahí, deja eso ahí ¿Para qué más reina Si me tienes a mí? Dylan, no sé ¿Qué voy a hacer contigo? Si te dejo aquí Tengo que trabajar Si te dejo en la guardería Me siento culpable No sé si dejarte en la guardería Me sentiría como que Te estoy abandonando Y no lo quiero hacer ¡No lo abandones! Sí Ajá Nosotros podemos cuidarlo Sí Ustedes ¿Qué es? Yo estoy así como azúcar Para los niños Ya vas a ver ¡Fuera, por favor! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Es muy fácil cuidar a un niño Yo tengo mucha experiencia Aquí donde me ve Sí, yo he ayudado A cuidar a mi hermanito Baby Junior Es más Cuando él está llorando Yo le doy la teta Cuando él se ensucia Yo lo cambio Y después lo limpio a otra persona Obviamente Porque no me voy a vencer No, no, no Creo que no es muy buena idea Es que ustedes dos lo cuiden ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Tú no tienes mucho trabajo que hacer? Sí Bueno, pues entonces Deja al bebé con los otros Que los otros lo cuidamos Mientras tú Vas a conquistar el mundo Creo que por hoy Me van a tener que ayudar Porque estoy a punto De ir a una reunión Y... Pero se quedan aquí No lo cogen No salen ¿Ok? Promesa Señor, sí, señor Ya estoy yendo para allá Empiecen la reunión No pueden salir Su futuro Depende de mi bebé Ya vengo, mi amor Sí, soy yo nuevamente Para recordarte Lo irresponsable Que eres, Carlos Baca ¿Cómo se te ocurrió Largarte del país Esta leyada ilegal, ah? Shh Cállate la boca, Carla Pero no le digas Que nos pueden estar escuchando Estás de ilegal ya No me importa que me escuchen Carla, shh En serio Si te escucha la migra Me puede estar deportando Ojalá Ojalá y te agarre Por irresponsable Yo no entiendo, Carlos Todo esto ¿Para qué, ah? Para que yo no me lleve A mis hijos conmigo Y tú los tengas acá abandonados Escúchame Tú me dime ¿Por qué quise abandonarlos, Carla? Me vine porque no hay billuyo, pues Y acá puedo hacer Alguito de plata, pues Entiéndelo ¿Qué parte? No entiendes Que estás ilegal Si te agarran Te meten preso Shh, Carla Que la boca se te haga chicharrón Mira que si me deportan Yo no puedo visitar a Carlito Lo más te digo, Carla ¿Tú qué crees? Que nuestro hijo tiene una gripe, ¿ah? O que le duele la panza No Nuestro hijo está muy mal, Carlos Y se puede morir en cualquier momento ¿Qué? Carla, ¿me estás hablando en serio? Sí Y todo porque lo dejaste a su suerte No, no, no Lo abandonaste Escúchame, escúchame, Carla Lo abandonamos y Y no despierta Está en una clínica y no despierta Yo tengo un pegue con los niños Mire, mire cómo te estás quedando tranquilito Qué bestia este niño Tiene un perfil igualito al mío Sí o no, mire, mire, mire Qué bestia, mire ¿Tú ves qué lindo es? Patrona La comedia entretenida Patrona 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 ¿Está bien? Fátima Fátima, dime ¿Qué le pasó al niño? ¿Al niño? Sí Al niño Al único niño Que está postrado en la cama de un hospital Ay, cálmese, por favor No, Fátima No me digas que me calme ¿Sí? Cálmelo que menos tengo en este momento Quiero saber qué le pasó a mi hijo Mira, a mí me llamaron de la escuela Y me dijeron que el niño había tenido un accidente Que tenía que venir a este hospital Pero ¿sabe qué? Para mí que al niño lo atacaron ¿Estás segura? Casi segura, patrona Mira, el golpe es en la cabeza El niño tiene que haberse caído Tiene que haberlo empujado Y tiene que haberse golpeado ahí ¿Y todo eso ocurrió en la escuela? Sí Patrona, ¿qué va a hacer? A la escuela Fíjate con el niño Patrona Mira qué lindo que es Mira Uy, Dios mío ¿Qué pasa? Lo importante es que esté sanito, ¿no? ¿Qué? Porque este niño es bien alejadito de la mano del señor No me digas así, mentira Es guapísimo, mi amor Sí, ya te hagas de perruños Sí, sí, sí No, no soy perruño Lo que pasa es que a mí me gusta cuidarlo Mientras su madre hace mucho dinero en nuestra empresa Ay, sí Bueno, pues te cuento que esta empresa ya hace suficiente dinero Claro que sí Porque tiene dos jefes muy importantes Es decir, ella y yo Sí Y en tus manos tienes un bebé que vale oro Obvio, vale oro Porque es el hijo de una de las mujeres más ¿Cómo, Más? ¿Cómo? Más 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 influyentes en la parte de bienes raíces del Ecuador Sí, más Más ¿Qué? Te estoy hablando Pisa un poquito más allá de tus narices, por favor Límpiate estas babas, ¿sí? Y piensa Ese niño que tú tienes en tus manos Vale mucho dinero ¿Dinero? ¿Dinero? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es triste? No te vas a comer eso, ¿verdad? Hazle tranquila Que la chava siempre me trae comida Sí Y él se la come con todo el gusto del mundo Porque le fascina como yo cocino Ay, pero eso pasaba con ella en tu vida, mi amor Mira Yo te tengo una sorpresa Un rico bolón Era sorpresa hasta que alguien lo arruinó Toma Ay, qué rico Gracias también ¿Y tú qué me miras? Yo no tengo que darte aprobación a ti de nada, ¿viste? Si quieres, por el menos te comes la arepita Y después te comes el rico bolón Bueno No, como que bueno Tú eres ecuatoriano Primero el bolón Luego la comida de la concha le vale Ay, no, mi amor Yo a él le traje la arepa primero Así que se come la arepa primero Y después el bolón Kevin, pero si el bolón está desde allá en la cocina No Para un ratito Me puedo comer las dos coches al mismo tiempo Y no pasa nada Mira Como yo a ti te quiero tanto Te traje un juguito de naranja recién exprimido Y como yo te conozco y eres ecuatoriano Una colita de like para que acompañe con el bolón Kevin, tú sabes muy bien Que últimamente estás sufriendo de gases Y no puedes tomar cola Así que te tienes que tomar el jugo de naranja Que es natural ¿Natural? Como tu cabello Este jugo fermentado hace daño a la panza Así que te tomas primero La cola Mi amor, si es natural Y segundo Daño a la panza ¿Sabes qué le da? ¿Qué? Verte a ti todos los días Eso es lo que pienso yo Retuite hago Retuite a ti Mi amor, como yo te quiero tanto Que comas relajado Mira, a ver Yo pongo música Reggaetón Y comienzo a bailar Doble retuit Doble retuit ¿Sabes qué? Yo bailo mucho reggaetón Y tú me enseñaste a hacer puerking Así que mira Habla bien Hableta menor ¡Ey, ey, caramba! Ya ¡Qué horroroso! ¿Qué significa eso? Por Dios ¿Qué están haciendo? ¿Qué? Parece que esa reunión es de marroneo Ay, gracias Besitos Eso, eso Me encanta Chao, Watson Yo te llamé Acuérdate Lo amé Lo amé ¿Cómo se llama? Lo dejaste impactado Watson Estoy emocionadísima Te lo puedo creer Te felicito, de verdad Él me dijo Cuando se estaba yendo a una puerta Me dijo que perfectamente Que todos los números Iban a ser nuestros Que todas las ganancias No están y de nadie más Ah, bueno Chévere Te bien, sí Yo necesito que me ayudes Sí, sí, no Te voy a ayudar, mi amor ¿En qué necesitas que te ayudes? Que me ayudes En financiar la película ¿Y cuánto necesitas? Yo creo que unos cinco Para empezar Cinco mil Ah, es poco Cinco mil dólares ¿No? Está bien Podemos pedir un préstamo Y bueno Con ese préstamo Lo hacemos Ay, mi vida Por favor Es tontito ¿No? Cinco millones Erne No sé, siete entonces Esto de aquí No puede volver a pasar Usted Como que me no te manda Tiene que informar Todo en redes La evolución de la empresa Todo tiene que publicar Max ¿Tú qué vas? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? Ah Yo Me iba Allá Para que pare El bebé de llorar No, no, no Te quedas aquí por favor Y cálmalo Muchas gracias Pueden retirarse Le da el sereno Dios no sé A ver Max ¿Tú me dijiste Que contigo no lloraba el niño? Eh, no Dije que los niños No lloraban conmigo Pero mientras estaban dormidos Además Si lo vas a estar llorando Todo el tiempo Pero me lo cargaba yo Te da igual Lo iba yo ¿Qué dijiste? Nada No estoy diciendo nada Estoy diciendo Que le tople la bollera De pronto Dame mi bebé Dame a mi bebé Dame a Matthew Dillon Ay, qué hermoso ¿Qué? Matthew Dillon, dámelo Dámelo, por favor Matthew Dillon Si, queda Quédate con Matthew Dillon Ya, ya Sí Eh, perdón Perdón, perdón Disculpen, disculpen Disculpen Lo que pasa es que el niño Está llorando Pobrecito Que tendrá Y si lo cojo un ratito Disculpenme un ratito El muervo Yo estoy segura Que ese ronquido no es normal Yo tengo un pegue con los niños Mire, mire Cómo se está quedando tranquilito Qué bestia este es el niño Tiene un perfil igualito al mío ¿Sí o no? Mire, mire, mire Que mente se cayó Sí Gracias al cielo Tú ves qué lindo ¿Qué dijo? Ah Creo que dijo Sí, creo No sé Dijo Dijo, eres tú ¿Qué? Agú, eres tú Creo que dijo Eres tú Eres tú O sea Creo que el bebé Cree que eres tú Genaro, su padre No, no, mi amor No Dime Un momento, dijo Dijo Agú Agú Eres tú Eres tú, dijo Eres tú Agú, escuché No, soy yo No, 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 no ¿Qué pasa? Eres tú No, Nero dijo colors No, 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 no Yo no Entrío No, 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 no No, 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 no bailando. ¡Ay, cómo hablan todas estas muchachas! ¡Por Dios, me da ganas de chancletearlos! Dios mío, ¿no tienen algo que hacer ustedes? ¡Vamos a meter los limones, sí, sí! ¡Mejor, mejor! ¿Ves? Ya, ya, se van, ya. ¡Pisito, disculpadame! ¡Ya, ya, mamá, ya, ya! ¡Cuidado! Oye, Amita, dime una cosa. ¿De verdad, a ti te gusta bailar esa cosa? No, si a mí no me gustan esas cosas, papá. Ya decía yo. ¿Qué pasa es que yo no me lo voy a... yo no me voy a dejar ganar por esa niña? ¿No viste? Oye, pero no se nota que no te gusta bailar eso, ¿no? Porque bien pegadita al fe y se muestabas. Uy, yo no sé qué es que le ve esta niña a ese muchacho. Es bien feo. Pero te voy a decir algo. Mira, yo al Kevin lo conozco como si lo hubiera parido, como que fuera mi hijo. Bueno, mi hijo no es, porque yo no paro a un muchacho feo. Mira esa belleza. Ese chico te ama. Solo ve por ti, niña. ¿No te das cuenta? A ver, una cosa. A ver, Chamita, entonces eso quiere decir que de verdad ya le estás parando aún al Kevin. ¡Ay, qué emoción! Sí, pero creo que fue muy tarde porque ya está esa cara de suspiro detrás de él. Recién se da cuenta. Y otras veces ese muchacho lloraba todo el santo día por esta chica. No le he parado a bola. ¿Dónde está la profesora, el niño Carlitos Vaca? Buenas tardes, señora Vaca. No, no, Galindo. Dígame algo. Usted fue la persona que permitió que a mi hijo lo golpearan. Señora Galindo, disculpe, pero lo que sucedió con su hijo fue solamente un accidente. ¡Ningún accidente! ¿Me escuchó? Mi hijo fue víctima de bullying en esta escuela y bajo su cuidado. Yo le robo que se calme. ¡No me voy a calmar nada, por Dios! Mire, ¿sabe qué? Yo le voy a demandar a usted y a todo este plantel por lo ocurrido con mi hijo. ¿No se da cuenta? Él en este momento está en una clínica e internado. Entiendo la situación, pero tranquila. ¡No entiende nada, por Dios! ¿Qué va a entender? Estaba bajo su cuidado. Y ahora mi hijo se está debatiendo entre la vida y la muerte. Y todo por su culpa. Y yo le juro que si le llega a pasar algo, yo no sé de qué soy capaz. Pero en este momento me voy a encargar de que todo el mundo sepa la vergüenza que es este plantel. ¿Me escuchó? Lo voy a hacer en las radios, en todos los medios de televisión. Las redes sociales los van a destruir a todos ustedes. ¿Me escucharon? Luli, ayúdame a levantarlo. No puedo, mami. Mi papi está en estado catastrófico. Catatónico. ¿Y yo qué dije? Catastrófico. ¿Y cómo es? Catatónico. ¿Y yo qué dije? Catastrófico. ¿Y cómo es? Pasa, Luli, ayúdame. Está bien, pero espacito. Pa, pa, papi. ¡Papi! ¡Sí! ¡Cinco millones de dólares! Mi vida, eso cuesta hacer una película y en Hollywood más. ¿Qué? Sí, obvio. Solamente sueño con tener mi estrella en The Walk of Fame. Primero, me estamparía las manos en el cemento. Luego, revela mi estrella. El señorito estará al lado de estrellas como Sofía López y Donald Trump. Eso es demasiada plata para votar. No, te diga eso, papi. Se puede molestar. A ver, a ver. Para invertir. Inver, invertir. Ahí está, se molestó el cine. ¿Te estás escuchando? Invertir. Piensas invertir en cine ecuatoriano. Por supuesto, hay que apoyar el cine ecuatoriano. ¿Ah, sí? Sí, y si no me quieres ayudar, no te preocupes que yo voy a conseguir que me financie. ¡Mami! Si ese molestó, yo le dije. Ven acá, Lulú. Por gusto. ¡Mejorado de microteatro! ¡Póngase en una sala! ¡Pobran a cinco dólares por persona! Ahora sí, dígame, ¿qué le ocurrió a mi hijo? Cálmese, señora, por favor. Un escándalo así no va a ayudar a nadie. ¡Sí, va a ayudar! ¿Sabe a quién? A todas las madres que tienen a sus hijos en este plantel. Para que vean el peligro que corren. Bueno, señora Galindo, el accidente de su hijo fue un caso aislado. No todos los niños tienen problemas. Y no es justo que usted demande a la escuela porque no todos los niños corren peligro. Tienes razón. Tienes razón. Este problema es de mi hijo con su agresor. Así que dígame, ¿quién agredió a mi hijo? Él ahora está en su casa. ¡Ah, está en su casa! O sea que usted está confirmando que hubo una agresión. Dígame por qué lo está protegiendo, ¿ah? No, no es así. Sino que los padres, en vista de este incidente, decidieron mantenerlo en su domicilio. Ay, qué bueno por los padres. Está bien. Entonces dígame quién es. Yo no puedo darle... ¡Sí! Me va a dar esa información. Me va a decir quién es y dónde vive. Mire, señora Galindo, de ahora en adelante, quien le va a dar esa información serán directamente las autoridades del plantel. Aló. Aquí lees en este momento no puedo hablar. Ustedes no entienden. En este momento me van a decir quién agredió a mi hijo y dónde vive. Porque no tienen idea de lo que soy capaz de hacer. ¡No! 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 ¡No!